educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola cómo están queridos estudiantes les doy la cordial bienvenida a una nueva clase del área de biología geografía de cuarto de secundaria les habla su profesora rocío flores luna el día de hoy avanzaremos el sistema nervioso las neuronas acompáñenme sabías que caminar por la calle percibir el dolor sentir olores sentir sabores escuchar música hablar cantar saltar todo eso es gracias al sistema nervioso lo sabían pero eso no se puede realizar sin que alguien transfiera esa información y el responsable para eso es el sistema nervioso el cual está formado por unas células denominadas neuronas éstas llevan la información a todo nuestro organismo entonces el día de hoy hablaremos de estas de las neuronas pero qué son las neuronas las neuronas son unas células especializadas del sistema nervioso las neuronas tienen la función de transmitir toda la información y estas mismas emiten respuestas estas pueden ser voluntarias e involuntarias las neuronas son aproximadamente mil millones de células en el sistema nervioso central por lo tanto todas las gracias a estas neuronas ocurre todo lo que pasa a nuestro alrededor gracias a estas podemos pensar podemos sentir podemos hablar podemos comunicarnos con nuestros compañeros las neuronas entonces son muy vitales para el sistema nervioso ahora cuál es la función de las de las neuronas las neuronas tienen doble función por un lado recogen la información para ser transmitidas y por el otro lado emiten respuestas estas neuronas tienen son como un pegamento del sistema nervioso el sistema nervioso la cual nos permite hacer todo lo que realizamos desde respirar hasta caminar en bicicleta por ejemplo ya las neuronas tienen las siguientes partes están conformadas por tendritas que vienen a ser estas las tendritas estas estas de acá el cuerpo osoma que acá como pueden observar está el núcleo tenemos al axón tenemos a la mielina que está por dentro aquí está la mielina perdón la mielina estas hendiduras que ven acá son conocidos como nodos de rambier ya y como pueden observar estas van a terminar en los botones terminales ahí están las neuronas que son las células especializadas del sistema nervioso pero también existen otras células que son las células de apoyo denominadas neurogrías de las cuales hablaremos de tres los astrocitos los astrocitos los oligodendrositos y las células de espada los astrocitos como pueden observar son tienen forma de estrella son células de apoyo consideradas como las amas de llave del cerebro o del sistema nervioso central estos astrocitos tienen la función de limpiar desechos y ayudar a regenerar nuevas células también les hablaré de los oligodendrositos los oligodendrositos son células que mielinizan células del sistema nervioso central y por último las células de Svan las células de Svan también cumplen la función de mielinizan los axones pero en este caso no de las células del sistema nervioso central sino de las células del sistema nervioso periférico ahora les hablaré de los tipos de neuronas de acuerdo a su función y para eso existen tres tipos de neuronas las neuronas sensoriales las neuronas motoras y las interneuronas las neuronas sensoriales son aquellas células que pueden transmitir en función o impulsos desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro es decir transmiten impulsos nerviosos desde el ojo el olfato el olfato el tacto el gusto ya entonces estas transmiten información al cerebro ahora las células motoras o neuronas motoras son células que tienen función inversa es decir dirección inversa como las motoras como las motoras que no van a transmitir desde los órganos de los sentidos sino viceversa desde el cerebro hasta los órganos que efectúan los movimientos por ejemplo estas motoras son las responsables de que nosotros levantemos la mano voluntariamente o de que respiremos un proceso involuntario y las interneuronas son aquellas las cuales interactúan entre las células sensitivas y las células motoras ahora les hablaré de los tipos de neuronas de acuerdo a su función y para eso les mencionaré que existen tres tipos de neuronas las neuronas sensitivas las neuronas sensitivas las neuronas motoras y las interneuronas las neuronas sensitivas son aquellas que por ejemplo capturan sensaciones o percepciones de los órganos de los sentidos por ejemplo estas van a capturar los estímulos del sentido de la vista del tacto del gusto del olfato y del oído ya entonces para donde van a llevar la información al sistema nervioso central ahora les hablaré de las células o neuronas motoras las neuronas motoras son aquellas que tienen función viceversa hace rato les mencioné que las sensitivas van a enviar información al sistema nervioso central las motoras es lo contrario van a traer información del sistema nervioso central hacia los músculos que efectúan los movimientos ya por ejemplo estas neuronas motoras son responsables de que podamos levantar la mano podamos respirar ya cumplen funciones voluntarias e involuntarias y las interneuronas las cuales interactúan entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras para esto les daré un claro ejemplo que se denomina el arco reflejo si digamos si digamos sufro un pequeño quemazón aquí está una vela prendida y pongo mi dedo inmediatamente levanto mi mano no voy a poner mi mano a pensar que hago levanto mi mano me duele no me duele levanto no inmediatamente pongo mi mano el dolor me hace levantar mi mano ese es el arco reflejo que paso ahí cuando cuando se da el arco reflejo cuando al poner mi mano en el fuego por ejemplo que sentido quien captara primero el dolor las neuronas sensitivas las que perciben las percepciones de lo que es de los sentidos el tacto entonces la neurona sensitiva va a captar ese dolor y lo va a enviar con un impulso nervioso rápidamente a la interneurona de la interneurona esa información va a pasar al sistema nervioso central del sistema nervioso central el sistema nervioso central va a dar la orden va a decir no levanten la mano se está quemando se va a hacer daño entonces la neurona motora inmediatamente va a bajar al músculo a mi mano para decir levanta la mano entonces ese es el arco reflejo ya entonces tres neuronas ahora les pregunto esa es una por ejemplo una respuesta excitatoria ahora les hablaré de una respuesta inhibitoria pero que pasa por ejemplo si digamos hoy es san valentín y les regalan una rosa y la rosa tiene espinas ustedes al agarrar una rosa por las chicas no lo van a botar ay la rosa me duele no lo van a botar entonces el cerebro va a emitir una respuesta inhibitoria que quiero decir que una vez el sistema nervioso central al igual que hace rato va a agarrar la rosa la espina pero en este caso ya no va a levantar la mano sino va a llevar la neurona sensitiva va a llevar nuevamente la información al sistema nervioso central y la neurona motora va a decir acomode acomode su mano para no soltar entonces esa es una respuesta inhibitoria entonces ese es un arco reflejo ahora les hablaré de la sinapsis que es la sinapsis la sinapsis es la comunicación entre neuronas las neuronas tienen doble objetivo o doble función por un lado percibir todo lo que está en nuestro alrededor y por otro lado responder emite respuesta y esto es posible gracias a las neuronas que comunican la información ¿ya? la sinapsis entonces es comunicación entre neuronas gracias a unos impulsos impulsos nerviosos que también se les conoce como el nombre de potencial de acción estas se van a realizar gracias a unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores por ejemplo comparemos a la sinapsis como si fuera una red de teléfono como si fuera el teléfono la sinapsis y los neurotransmisores van a ser como las palabras cuando hablo por ejemplo hola ¿cómo estás? entonces al decir la neurona la sinapsis entonces tendría que ser lo que es la comunicación el teléfono y las palabras los neurotransmisores todas las señales van a llegar al cerebro y el cerebro va a emitir respuestas a través de mensajes químicos como una autopista continuemos con los neurotransmisores los neurotransmisores son sustancias químicas que tienen funciones específicas existen más de 100 tipos de neurotransmisores pero veremos los más importantes en el siguiente video veremos algunos tipos de neurotransmisores como la acetilcolina la cual está relacionada con el proceso de la memoria y la regulación de los niveles de vigilancia también interviene en el proceso de la digestión ahora nos toca ver a la serotonina que es un neurotransmisor que está relacionado con las funciones de sueño la regulación del apetito las emociones y la agresividad manteniendo la vigilia la ansiedad y la agresividad ahora veremos a la dopamina que es un neurotransmisor relacionado con las emociones la regulación y el control motor el comportamiento y la cognición también se las relaciona con la motivación y la recompensa por último es responsable de la atención y el aprendizaje las encefalinas y las endorfinas las cuales se asocian principalmente con el bloqueo del dolor por último veremos a la adrenalina o epinefrina la cual se asocia con la relación y reacción ante situaciones de estrés provocando el latido cardíaco acelerado también la atención el aprendizaje ahora nos toca reflexionar han visto cuál es la importancia de las neuronas en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo humano sin neuronas no podríamos realizar nada estas nos permiten sentir nos permiten pensar nos permiten andar nos permite cantar hablar con el compañero es por eso que debemos de cuidar nuestras neuronas y como lo haremos para eso ustedes a la próxima me van a hacer un listado de buenos hábitos para cuidar nuestras neuronas les doy una pista por ejemplo leer es un buen hábito para cuidar nuestras neuronas bueno ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase los espero la siguiente semana se cuidan hasta luego educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación la atención por la atención la atención CC por Antarctica Films Argentina